¡Yeeeee! Che, che, chequeando el mai La fiesta que está buena y no hay que parar ¡Sí! Hola gente, ¿cómo están? Somos el Gatti y bienvenimos con un nuevo video de Reacción Vamos con Rosé o Rose Bueno, del grupo Blackpink Con el tema On the Ground En el suelo Exactamente, ¿qué pasó? La que nos faltaba Sí, efectivamente Como estuvimos mechando Haciendo distintos temas temas que me iban recomendando y vamos metiendo con los temas solistas de ellas, igual si no lo vi mal seguramente me van a corregir, no tiene muchos, es que tiene dos temas, uno o dos temas cada una. Igual los videos y las canciones que son. No, no, un tema de esos te debe llevar un año de producción como una película. Muchisimo, muchísimo. O más. Entonces nos quedaba ella pendiente. Bueno, dice 2021 MTV, dice andas a ver. No, MV, music video, por qué? No, dice MTV ahí. Abajo? Ah, yo pensé que acá arriba estaba viendo. Porque también tenés los dance video, que son. Ah, music video, de una. Bueno, vamos. Vamos al final. ¡Suscríbete! 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 corriendo, como mi, excesivo, un auto ya muchisimo, che que pop occidental, o no? Totalmente, me hacia acordar mucho a Pink, donde arranca con la guitarra, mucho juego de voz, después si tenia sonido moderno, digamos la parte del beat, y con eso boom 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 bien comprimido, y la parte que explota, y la parte claro, mas power, si pero es el fribillo que explota, no canta, de todas maneras tranqui, es una canción mas melancólica, creo que esta todo cantado en ingles, todo lo que necesito esta en el suelo, no recuerdo que estaba en la canción abajo, en coreano digamos, esta todo en ingles, por eso es casi todo, como decimos, un tema mas occidental, sin meterle ningún juego, asiático, autóctono, claro, exactamente, pero bueno, la produccion obviamente, del video, debe bien, no se me asla ayer igual, cuando cae el meteorito en el auto, despues cuando estan en el parque ese lleno de flores, si, que se levanta, que levita, si, si, obviamente tiene menos produccion, que un video de Blackpink, donde tiene 500.000 de ropa, igual hubo muchos outfits, pero bueno, mas tranqui ya caminando, es mas tranqui, pero igual, es 10 veces mas que cualquier otro que veamos y comparemos, digamos, de una banda común, o de un artista común, o sea, la supera, o sea, si lo comparas con Blackpink es bastante menos, pero si lo comparas con otro, es 10 veces mas, o sea, impresionante, pero si, el tema es melancólico, es un pop, es un pop, tranqui, y al final, el ultimo estribillo, me gusto, pero me hace acordar, no se si el tono de voz, el timbre, mas la estructura musical, sobre todo, mas la parte de la cuerda, al principio, a Pink, si, pero no le pongo mucho, en la voz, me parece muy genérica, para mi, o sea, perfecta, digamos, la voz perfecta, que no delimita nada emocionante, que se yo, hay muchos, muchas cantantes que cantan así, digamos, por eso hay algunas que se destacan, viste? Es que es la estructura mas, dos, fines de 90, principios de los 2000, el pop norteamericano, esa estructura, esa voz dulce, melódica, alta, digamos, donde lo viste Cristina Aguilera, donde lo viste... Por eso, ya se ha visto, ese es el tema, ya se ha escuchado, por eso no es que me llama mucha atención, no, pero el tema, es que esta, es lo mismo, pero muy bien hecho, muy bien hecho, y moderno, muy, muy moderno, sobre todo eso abajo de Google, si es del 20, 31, por ahí tiene que ser, hace dos años, si? Dos años, si, exactamente, si, los graves, eso, me parece que son el sonido mas, mas 21, de ahora, si, y la estructura de guitarra y voz, es mas, fines de 90, en el principio de los 1000, la otra época, exactamente, pero esta va, la verdad que esta buena, esta bien hecho, esta bien hecho, así es bueno gente, si les gusto, ponganle like, suscribanse al canal, campanita, les voy a avisar los nuevos videos que vamos subiendo, comenten lo que quieran, y nos vemos la proxima, exitos! ¡Suscríbete al canal!